Nos mueve entonces Torrente Bonito cuando hablamos de un torrente especial que está Felipe Apolayo Tenemos la tarima al amigo Eladio Chiru regala por ustedes un maravilloso torrente y nos vamos a ver un tiempo de gallina Feliz Navidad Se fue Holanda Se fue Marruecos Y con ese mensaje de cariño maravilloso especial aquí está El que representa en la costa atlántica El que viene de la provincia colonesa Su nombre es Arquimel de Zobay Le llama de cariño el tsunami coloneses Póngale sentimiento y usted pongo el y cuidado Llama 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 ¡Gracias! 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 No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Amigo mío, Chico Rodríguez, el más belloso Oh Muchacha de mis amores Tú sabes que yo te amo Carmela vamos a bailar Que el mundo se está acabando Muchacha vamos a bailar Que el mundo se está acabando Con esa cumbia tan buena Yo quiero en morir gozando Con esa cumbia tan buena Yo quiero en morir gozando Yo quiero en morir gozando Amigo mío, yo quisiera que el año que está llegando para ti te he reservado una dicha verdadera que con la luz veranera se ilumine tu camino que el dado de tu destino venga colmado de suerte para que cantes más fuerte a tu estilo campeón que el vecino guitarra hombre pero que belleza y ahí vamos de nuevo oye que se hizo Benjamín y que lástima muchachos yo canto de nuevo mañana y con estos monitores oye Benjamín ayúdale y sí 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 Y sientes por un momento que te falta fortaleza, inclinando la cabeza, pienso que Dios no ha existido, por lo que yo he decidido cumplir con los empresarios, escenario en escenario, con el corazón partido. ¡Aquí, aquí, aquí, aquí. ¡Aquí, aquí, aquí. ¡Aquí, aquí, aquí. ¡Aquí, aquí, aquí. ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí. ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí. En el Jardín Central, 4 de marzo, San Carlos City, allá estaremos Dios primero. ¡Aquí, aquí, aquí! Ella sabe que yo soy, que yo soy de la montaña, ella sabe que yo hoy, hoy me quedo en su cabaña. Mis amigos de verdad, que sé que son un montón, les deseo de corazón... Mis amigos de verdad, que sé que son un montón, les deseo de corazón una feliz Navidad. Que haya gran felicidad, para el esposo y la esposa, que cada familia hermosa, haya salud y dinero, y que el año venidero, les traiga mejores cosas. ¡Aaah! ¡Oye, pero qué bonito! ¡Ahí vamos de nuevo! ¡Aquí le va a hacer un pequeñito! ¡Aquí le toca! ¡Vamos, bueno! ¡Ahí ya, ahí ya, ahí ya, ahí ya! ¡Oye, aquí, Rodríguez! ¡Llegante, Mecha! ¡Sí! ¡Me da la mano, compadre! ¡Estoy pegando duro últimamente, copa! ¡Si un carro no me mató, me va a matar una trompa de un hombre! ¡Eh! 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 ¡Eh Música Hoy me despido de ti, con un beso y un abrazo, con el alma hecha pedazos, porque sé que te perdí, ese momento en la vida, cuando yo te conocí, tú curaste mis heridas, y me hiciste feliz, ayomé. Música Ahí, guitarra. Música Música ¿Qué pasa? ¿Qué pasa muchachos? Música 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 De Javier Herrera, el poeta paragüense, seguido Chequeline Jaén. De Jeremías Titico García del Guayabo de Bayarrico. El clima de Jaén. Gracias, colega. Hoy yo detrás de Quimede. Tome, ya aprovechando la oportunidad también, quiero agradecerle a Chimino y a la gente, los dueños de la fiesta que aceptaron que yo viniera a cantar por Chimino, ya que él está en otro país, está en otro ministerio, está en otro país, ya que no pudo venir, me llamó y le doy la gracia a todos ustedes que han venido a cooperar. Oye, llegó la señora de Cholín. Y Cholín, oye, Cholín, mi hermanazo. Jamás. Imagínatela tú, uno le pregunta, le dan salud y el otro le pregunta que si no se vea muerto. Ok, el amigo Cholín está por acá también, acaba de arribar en su distinguida esposa, la señora Dalis, allá hay compañía también del amigo Alfredo Barrio. Gracias.